La vía vieja era una carretera de tradición, pero vino la nueva y eso fue un cambio total, un desarrollo total. A todo mundo nos fue mejor y ahora con la nueva vía nos va a ir mejor, va a conectar a Urabá, el nuevo túnel de Occidente va a ser el compañero del anterior y va a ser mejor, va a tener mayor desarrollo para todo el Valle de Aurá, Urabá y todos estos pueblos. Los ganaderos por aquí son poquitos, pero sí somos comerciantes, va a ser mejor para nosotros, si nos toca volverlo a ver mejor, qué bueno, pero para el futuro de los que vienen va a ser un desarrollo hermoso, una cosa que no tiene nombre. La movilidad es de todos. Ministerio de Transporte. Gracias. Gracias. Gracias.